La señora Luz Pacheco es una laboralista, una especialidad en general practicada por los hombres, así que desde el origen escogió una actividad que era poco bien vista para las mujeres. Buenos días, buenas noches señora. Muchas gracias por la invitación. Comentaba que ayer estaba en un encuentro de mujeres laboralistas y veíamos como en la sociedad peruana de derecho al trabajo todavía somos pocas, muy pocas, pero realmente hemos avanzado mucho en todos estos años. Incluso en la carrera de derecho al comienzo también, cuando yo estudié la carrera éramos 20 mujeres a lo mejor y ahora es mitad mitad o a veces un poco más de mujeres que de hombres. Y me ha tocado vivir cosas especiales porque hace unos años, no muchos, presidí un tribunal arbitral laboral y me enteré que fue la primera mujer que presidió un tribunal arbitral y es un momento para llamar a mis colegas laboralistas para que inviten a más mujeres porque hay muchas laboralistas muy buenas que podrían ser muy buenas presidentes de tribunales arbitrales. Ojalá, ojalá que las conozcamos, usted nos dará sus nombres, pero invitarlas acá por lo pronto y que asuman responsabilidades en las más altas esferas del Estado y del mundo judicial, como es su caso. La tercera mujer, desde que existe el Tribunal Constitucional en los años 90, me parece que algunas de las que hubo antes no fueron quienes ganaron un concurso, sino nombradas. Efectivamente. Ellas fueron invitadas, como era antes, en el Congreso, por invitación, por acuerdo de partidos, pero desde nuestra elección ha sido a través de un concurso bastante exigente, largo. Y yo comento, a raíz de este concurso, que lo que me alegra es que no he llegado al puesto por una cuota de género, sino porque creo que lo importante no es ahí el sexo, sino la competencia de la persona, porque se trata de un servicio público. Entonces, cuando empezamos el concurso éramos un poco más de 100 personas, me parece que unas 20 éramos mujeres. Bueno, al final quedé yo, pero lo que veo yo es que las mujeres todavía no se animan a entrar tanto al sector público. Y sí es importante esa presencia. Muy importante. Usted no había sido juez antes de ser miembro, pero había sido árbitro, presidente de tribunales arbitrales. Había tenido que decidir. Sí, pero también he sido vocal del Tribunal de Fiscalización Laboral de la Zonafil. También a través de un concurso fui vocal de ese tribunal. Y después, más que nada, estaba en la docencia. Pero antes de eso, como mi vida ya es larga, trabajé en empresas privadas, estuve en el área de recursos humanos. Primero fui jefe de relaciones industriales, jefe personal, gerente de recursos humanos de varias empresas. Y he podido vivir lo que era la discriminación por razón de género en esa época, además dura, de terrorismo, donde yo tenía que negociar. Me dijeron que una de las personas, el secretario de sindicato de una de las empresas, parecía que era el sendero luminoso, que lo habían descubierto tirando tomates con vidrios. Entonces, que yo tuviera cuidado, cambiara de ruta y cambiara de auto, porque me podrían hacer un daño. Gracias a Dios no me lo hicieron. Pero me dio mucha sorpresa darme cuenta unas semanas después que el gerente administrativo y financiero ganaba más que yo. Y cuando fui a reclamarle al gerente general, la respuesta fue, Luz, tú eres mujer, tú no paras la olla. Ese fue el ejemplo más claro de una mentalidad que hemos superado. Sí. Después no hemos vuelto a encontrar. ¿Verdad realmente superado? ¿Usted cree que ningún gerente diría eso ahora? Yo creo que, bueno, si tiene poca cultura y poca visión empresarial. Ya mi experiencia posterior ha sido muy positiva. En Zunafil, he estado también en el Indiacopi, he estado en la Universidad de Piura, en la Universidad de Santo Toribio, en Chiclayo. Jamás, jamás me he vuelto a sentir discriminada. ¿Y qué es lo que ha sido más difícil para usted al llegar al Tribunal Constitucional? Porque quizás las instituciones en donde hay solo hombres durante un cierto tiempo, no hay ni siquiera a nivel de servicios higiénicos. No, no, sí, sí, al tamar no estamos. No es el caso, porque había antes que ustedes eran de eso, sin duda. Pero a veces ha sucedido esto. Y también, no sé, que todo el personal administrativo se acostumbre. No, hay bastantes mujeres, sí hay mujeres entre personal administrativo, entre los asesores van aumentando también las mujeres, entre los practicantes, pero eso depende de quién se presente, porque se gana por méritos. Pero yo encuentro en mis colegas magistrados, de verdad, una gran apertura. Yo tenía una cuenta pendiente cuando tenía el Tribunal, que era reivindicar los derechos de la madre trabajadora, porque había visto cómo mujeres veían truncada su carrera por tener un hijo. El enorme porcentaje sigue siendo el caso que abandona. Sí, ahora, hay gente que abandona porque quiere estar con sus hijos y puede, y después se reengancha. Esa es una decisión muy libre. Yo creo que no pueden obligar a nadie a trabajar o no trabajar. Esa decisión personalísima. Hay mujeres que si se quedaran en la casa todo el día, se desesperan. Y otras que no, que prefieren estar con sus hijos y ya después se vuelven a incorporar a la vida profesional. Pero le decía que yo trabajé al comienzo en solitario, haciendo voto singular, por reconocer el derecho a las remuneraciones caídas o de vengados, en caso de una mujer que hubiera sido despedida o no hubieran renovado el contrato por estar embarazada. Y entonces al comienzo, como decía, solo en solitario, pero mis colegas son personas, todas ellas, que apuestan por la mujer. Y pocos meses después me respaldaron y ya tenemos un cambio de criterio. Es una excelente noticia la que nos da, sobre todo porque ha habido un caso de eso en el Congreso mismo. Hemos visto una trabajadora en el Congreso despedida y estando embarazada, que ha dado lugar a una toma de conciencia. Esperemos también ahí. ¿Dónde cree usted que nos falta avanzar como país? ¿Por qué hay tanta, todavía tanto, esta cultura machista que lleva a que hombres se crean con derecho a castigar a una mujer porque no quiere estar con ellos? Bueno, esa es una mentalidad, pero yo creo que va de la mano con toda la violencia que hay hoy en día. Hay mucha violencia en general. A mí me sorprendió leer unas estadísticas del 2022 que dicen que en Perú ha habido, me parece que sea, 2.855 homicidios. De esos, más de 1.500 por sicariato. Y feminicidios, 147 nada más. O sea, no es que mal de mucho consuelo de todo. No, no es eso, sino decir cuánta violencia hay en el país. Ese es el problema. Y después que hay mujeres que educan mal a sus hijos y a sus hijas haciéndoles creer que ellas son unas víctimas, que ellas dependen del hombre, eso es lo que se tiene que acabar. Me parece que en las zonas urbanas esa mentalidad se ha ido superando, pero hay que lograr que llegue a otras zonas del país. Que se reconozca que la mujer aporta tanto en la casa como en el trabajo extradoméstico. Que somos complementarios hombre y mujer en ambos campos. Usted diría que la institución en la que usted trabaja ahora, que es el Tribunal Constitucional, pero otra es que con eso no hay una discriminación salarial de las mujeres. No sucede que a igual responsabilidad con la misma formación, la mujer gane menos que el hombre. No lo he visto, no lo he visto. Al revés, estuve viendo unas comparaciones, unos estudios que he hecho servir comparando el sector privado con el público. La diferencia salarial en el caso del sector público era de 10 más o menos. El sector privado 21 o 24. O sea, ¿hay más diferencia? En el sector privado que en el público. Pero ¿cómo es posible eso? Bueno, eso va de la mano, pero perdón, o sea que eso puede ser posible porque están las cosas más reglamentadas. Pero donde yo he visto mayor discriminación contra la madre trabajadora es en el sector público. La mayor parte de las, salvo una, todas las acciones de amparo que hemos visto es del sector público. Bueno, municipalidades, gobiernos, por ahí es el problema. Creo yo porque se piensa que el empleador es anónimo, es el Estado en general y se maltrata a las personas. Tiene que haber una mayor conciencia del valor de cada ser humano en todas las instituciones. Un respeto mayor a cada persona. Y creo que ahí ganaremos mucho. Sí, en los últimos tiempos ha habido una decisión que obliga a las instituciones públicas a que hayan todos los medicamentos y todas las drogas, por decirlo así, que una mujer pueda necesitar para regular su vida reproductiva. Porque sucede que hoy disponemos de mecanismos validados conceptualmente para tomar en caso de haber sido violada o de tener el riesgo de salir embarazada sin desearlo. La llamada píldora del día después que es legítima en el Perú. Pero sucede que no están a la disposición en muchos centros de salud. Y ha habido por decisión judicial la obligación recordada al Estado a ayudar a las mujeres en ese campo. Porque si una mujer no quiere salir en cinta, no es una cosa buena para nadie. Que lo salga, ¿no es cierto? O sea, creo que la maternidad es un don para cada persona y también es una decisión personal en qué momento va a tener un hijo. Pero creo que eso también va de la mano con lo que dice nuestro ordenamiento jurídico de protección del concebido. Hoy día leí una noticia de Alabama, en Estados Unidos, que un tribunal había determinado que los embriones tienen el mismo estatuto que un niño nacido. Y había ocurrido que un paciente entró al laboratorio y tiró unas probetas donde estaban varios embriones. Y tres parejas han demandado a este hospital por el daño que les ha causado a ellos y al niño por nacer. O al niño, ¿no? Porque no es por no al niño. Entonces, todo eso está creando una cultura nueva de protección al niño. Porque se considera niño desde que está la concepción. De acuerdo. De todas las decisiones que usted ha tenido que tomar en el TC desde que es miembro, ¿cuál es la que más dificultades le ha causado? ¿Cuál es aquella que le ha producido más dudas sobre su voto y más esfuerzo por documentarse, informarse y reflexionar? Yo diría que dos. Esta de los peajes. Y quién sabe la decisión de ejecutar la sentencia de 2022 acerca de la liberación del señor Fujimori. Porque sabíamos que esa decisión iba a ocasionar un pequeño terremoto político. Sin embargo, en ese caso era decidir ¿ejecutamos o no ejecutamos? Estábamos los seis, un 21 de noviembre. De los seis, cuatro dijimos se ejecuta porque no se pueden anular las sentencias. Dos pensaron que no, por lo que decía la Corte Interamericana. Es ya una lección sabida. Y después fue que se dijo que tres nomás habíamos tomado la atribución. No fue así. Lo que pasó al final fue que cuando el juez de ICA no cumplió lo que se le había dicho, que también se criticó. ¿Pidió que ustedes le digan explícitamente qué hacer? Exactamente. Pero yo oía a muchos periodistas que decían ¿pero por qué el tribunal no dice con claridad? Solamente ha dicho que actúe según sus atribuciones. Pero eso era un lenguaje técnico y él sabía cuál era. Pero, digamos, fue más preciso en la segunda formulación. Es que no somos un juez de ejecución, sino que como ya regresó el expediente, la familia presentó una reconsideración, dijimos, ya este tema... Ahora, un factor decisivo en esa decisión tenía que ver con el estado de salud terminal del ingeniero. Bueno, nosotros no hemos entrado a ver si el indulto fue bien o no, o mal dado. Eso no era el tema nuestro. El tema es ¿se ejecuta o no se ejecuta la sentencia? ¿Es nula o no es nula? Bueno, pero sobre la base de una sentencia adoptada por sus predecesores. Claro, por eso digo, pero lo nuestro no era decidir si dábamos o no el indulto. El indulto ya fue dado en el 22. Sino que el indulto que había sido concedido por sus predecesores en el TC se ejecutaba o no. Y cuando lo ve usted en actividades y manifestando una mucho mejor salud de lo que se temía, ¿tiene alguna duda, algún remordimiento o no? No, remordimiento o no, porque hemos hecho lo que decía la Constitución, piso de la Comisión Americana de Derechos Humanos, ya las expresiones desacertadas del señor y ese es un problema, me parece mío, personal de su familia. Y de los médicos que evaluaron para el indulto inicial en el año 18, porque la comisión esa de médicos que fue discutida en su origen, usted sabe, había un médico personal del ingeniero Fujimori, evaluó que había una situación, eso en el año 18, de enfermedad terminal. Estamos a seis años de eso. Increíble. Lo que sí, más bien, como le decía, el otro caso que nos ha demandado muchísimo esfuerzo en otra línea ha sido este de los peajes. Bueno, hablemos sobre eso, por favor. Quisiera saber exactamente qué es lo que han decidido, porque lo que he leído es que han declarado en parte aceptable el habeas corpus que se presentó contra los peajes de Ruta de Lima, específicamente el de Puente Piedra. ¿Qué es lo que han considerado en parte aceptable? Que se ha podido comprobar que hay una vulneración en la libertad de tránsito de las personas que viven en Puente Piedra. Y eso ha sido, diríamos, una especie de corresponsabilidad, pero lo que pasa es que de la municipalidad con Ruta de Lima, pero en esa corresponsabilidad tenemos todo el tema de la corrupción, de cómo se celebró ese contrato, que trae grandísimas dudas de si realmente en ese momento se protegió los derechos de los ciudadanos de Puente Piedra. Decía Ruta de Lima que hay cinco rutas alternas, el otro decía que no, que eran tales, que eran cuatro, en fin, toda una serie de discusiones, pero lo cierto era que los pobladores de Puente Piedra para poder llegar al hospital, si vivían en esta zona del distrito, tenían que dar toda una vuelta, entonces eso no era razonable. Ustedes han tenido que ir y verificar en el lugar de los hechos o enviar a algún técnico para que les diga si hay o no una vía alterna, porque el fundamento del peaje ya, pago porque quiero, pero si no quisiera pagar, tengo una alternativa, como la que hay en el sur, que hay en la carretera Panamericana de Vieja. Esa es la razón principal, ¿no es cierto? No hay una ruta alterna, y han tenido que verificarlo ustedes, porque en su sentencia sostienen que hay una ruta alterna, pero de un solo carril, lo cual no permite un tránsito de alto volumen. No, eso es una comprobación que le hace cualquier persona, o sea, no se ha actuado una prueba en el tribunal, no hemos nosotros ordenado que se haga una prueba para comprobar cómo es, no. O sea, simplemente si uno, hasta por Google Maps, puede ver cómo son las rutas que existen allí. Entonces, lo que hemos hecho es basarnos en lo que dice la defensoría del pueblo, que fue en una micoscurie, lo que han dicho también las sentencias inferiores, rutas de Lima, la municipalidad, juntando todo, la conclusión es que realmente aquí los vecinos no tienen una ruta alterna real. De acuerdo. Por otra parte, ustedes dicen que esta decisión suya debe ser ejecutada hasta que no haya una decisión de la justicia penal final, o hasta que no se modifiquen las condiciones permitiendo que haya ruta alterna. Dos condiciones por otra, ¿no? No, más bien la primera, o sea, la primera sería que las partes solucionen eso que está ocurriendo. Hay una vulneración, a ver ustedes cómo lo pueden arreglar. Eso es lo que les estamos diciendo. Hay unos muros que impiden que la gente cruce de un lado para otro en Puente Piedra. Pero si quitan los muros, pues vendrán muchos accidentes, ¿no? Sí. Entonces, hay que ver qué se hace. Si se hace en un puente, o sea, ellos verán cómo, porque está prohibido cruzar la autopista o la vía concesionada. No sé, también puede ser mover las garitas de sitio fuera del radio de Puente Piedra. Eso creo yo que compete a las partes, decirlo. No al tribunal, me parece. De acuerdo. Por lo pronto, hay una reacción que ha adoptado Rutas de Lima el día de hoy en un comunicado que lo tenemos en la pantalla de televisión. No sé si lo está recién conociendo ahora. Sí, sí, lo estoy conociendo hoy. Se lo leo. Sí, por favor. Y la referida sentencia, la de ustedes, es arbitraria y vulnera manifiestamente los derechos de Rutas de Lima bajo el contrato de concesión, la Constitución peruana, las leyes y los tratados internacionales. Segundo punto, lo resuelto por el Tribunal Constitucional también siente un precedente jurídico nefasto para todos los inversionistas y titulares de concesiones que han apostado por invertir sus recursos en el Perú, pues genera un clima de inseguridad jurídica. Tercero, pese a que la propia Municipalidad de Lima y otras Cortes peruanas en decenas de fallos han identificado la existencia de rutas alternas y se ha acreditado que el contrato de concesión no prohíbe la implementación de nuevas vías alternas, incluyendo el proyecto identificado por la propia Municipalidad en su comunicación de marzo del año pasado. El TC no ha tenido en consideración tales cuestiones y ha elaborado interpretaciones y teorías que exceden aquello que, según las regulaciones vigentes, puede ser discutido en un proceso de habeas corpus. Punto cuatro. Esta resolución se da en un contexto en que Ruta de Lima viene siendo objeto de una campaña de hostilización sistemática por parte de la Municipalidad de Lima, la Defensoría del Pueblo y otras entidades y actores políticos. En particular, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, conduce esta campaña que afecta nuestras operaciones y que ha buscado politizar una discusión que es eminentemente legal. Quinto y último punto, con fecha de hoy, Ruta de Lima y sus accionistas se reservan el derecho de implementar las acciones legales a nivel local e internacional para defender sus derechos frente a esta arbitraria decisión. Por eso nos ha causado tanto tomar la decisión, porque sabíamos que traería problemas, dificultades, pero consideramos que el arbitraje al que ellos han acudido lo que va a resolver es el problema que hay entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima. Pero no tiene que velar y no vela por el ciudadano que estaba siendo vulnerado en su derecho de libre tránsito, que es el de Puente Piedra. Y eso no podíamos nosotros abdicar, dejar, mirar para otro lado cuando veíamos el problema. Por eso yo reconozco que Rutas de Lima ha hecho una inversión, porque tenemos ahí los documentos que han llegado, más de 2.250 millones, me parece, en obras de infraestructura. No es una empresa convencional. Cosa que muchos niegan, ¿no? Efectivamente. De la Municipalidad niega que han invertido. No, al menos por lo que nos ha llegado de información, yo lo que he visto, sí han invertido. Y me parece muy mal que se considere que las personas que ahora están en Rutas de Lima son corruptas como las que fueron en el 2013 o 2014 cuando se firmaron, o que se presume que fueron corruptas cuando se firmaron los contratos. No solamente los contratos, sino las adendas. Eso concierna a varios alcaldes. Exactamente. No solamente Susana Villarán, sino ha pasado también por ahí el señor Castañeda, ¿no? Sé que hay muchísima gente que está involucrada. Por eso, la verdad es que cuando yo escuchaba comentarios muy hirientes, por ejemplo, contra el doctor Urbiola, porque él defendía... Presentó un informe igual que Domingo García Belagunde, ¿no? A mí me parece que ellos daban argumentos válidos. Pero los ha rechazado usted. Claro, pero es que en derecho ocurre así, depende de cómo interprete uno. O sea, ellos veían desde un punto de vista, y como dijo el doctor Urbiola, yo estoy analizando desde este punto de vista, yo no soy magistrado. O sea, nosotros estamos analizando desde el punto de vista los derechos fundamentales, no desde la relación comercial. Eso lo verán a nivel del arbitraje. ¿Y qué contesta a quienes sostienen que el Tribunal Constitucional no era competente? Porque esto es un contrato ley con una garantía constitucional explícita para que en caso de conflicto entre las partes esto sea dirimido por un tribunal arbitral, que usted conoce bien porque usted ha sido árbitro. ¿Qué contesta cuando dice que ustedes están usurpando una fusión jurisdiccional que niega la naturaleza del contrato? Me alegra que me lo pregunte porque, como la síntesis es larga, sí se dice que nosotros reconocemos la jurisdicción arbitral. Pero insisto, para resolver, como usted ha dicho, el problema entre las partes, no el problema que tienen los vecinos de Puente Piedra. ¿Ve la diferencia? Pero es un problema entre las partes también. Que ustedes están dándole razón a una parte contra la otra. No, porque la Municipal de Lima es también demandada. Sí. Es demandada, igual que en Rutas de Lima. O sea, los dos son demandados. El demandante es un señor de Puente Piedra. Sí, sí. Que el alcalde ya se haya plegado porque él considera que es otro cantar. Pero hay una responsabilidad aquí que por eso ellos tienen que resolver ese problema para que los ciudadanos puedan transitar como corresponde. O sea, no hemos invadido la justicia arbitral. No la hemos invadido. ¿Hasta qué punto se puede decir que porque ha habido corrupción en el contrato no se debe aplicar? Me llama la atención porque en los últimos días conversé con un colega suyo, el señor Ochoa, que nos explicó por qué habían restablecido en la Junta Nacional de Justicia al señor Falconi. Nosotros no miramos si él mintió o no sobre su currículum vitae. Eso no lo hemos tomado en cuenta, que se engañó y se hizo poner puntos favorables sin haber pertenecido, como él dijo, a la institución militar. Engañó. Corrupción. Pero eso no es lo que hemos juzgado. Lo que hemos juzgado es que ya se le había seleccionado y que era una etapa preclusiva que debía ser respetada por más que el origen de esta decisión haya sido, digámoslo así, corrupta. Bueno, es una opinión del doctor Ochoa. Yo no pienso que el doctor Falconi haya engañado. Él dijo claramente que había estado... No dijo que había engañado. Ante esa hipótesis que yo le planteé. Claro, ya, un hipótesis porque lo que ocurrió es un colegio militar, Leóncio Prado... Sí, que no es estar en la Fuerte Armada. Exactamente. Pero en ese momento en las bases sí le reconocían, en fin. Pero nosotros no hemos analizado eso. Sí, yo sé, sí. Entonces, en este caso, ¿qué decimos? No nos pronunciamos por la validez del contrato. No estamos cuestionando el contrato. Eso es un tema que se va a ver en la vía arbitral. Lo único que queremos es que se solucione ese problema de los vecinos de Puente Piedra. Eso es lo único que estamos diciendo. ¿Quién es responsable de que no haya habido una ruta alterna? Yo creo que son responsables los dos porque parece ser cuando... Los dos, tanto en la Municipalidad de Lima como Ruta de Lima. Porque Ruta de Lima, en el último escrito que presenta, hace notar que cuando recibe peaje pillo, es a entender, según artículo 3 de una ley, que es ser un tramo libre, una carretera troncal, sin más. Entonces, no hablan de vía alterna. Entonces, por eso digo la sombra. Yo no digo que sea corrupto porque no sabemos, pero la sombra, los indicios son tan fuertes. Sin duda, sin duda. Bueno, esperamos que la justicia penal haga su trabajo y decida sobre el fondo de este tema. Muchísimas gracias, señora Luz Pacheco. Recuerdo que usted es la única mujer miembro de la actual composición del Tribunal Constitucional, después de haber tenido una carrera como abogado laboralista, cosa rara, en esa especialidad muy masculina y al mismo tiempo profesora universitaria. Muchas gracias y muy buenas noches y feliz Día de la Mujer para usted y para sus colegas abogadas y luchadoras por la justicia.